Alejandro, gracias. Gracias. Gracias por ir por mi hija. Tal vez hubiera sido mejor no ir. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? La encontré en el muelle. Traté de detenerla para que no hubiera ese tipo. Discutimos. Y ella se tropezó y cayó al agua. Doña Refugio, le juro que jamás hubiera querido que esto pasara. Yo daría lo que fuera porque Rubí estuviera bien. ¿Qué va a pasar si mi hija no reacciona? Si no despierta. Tiene que reaccionar. Tienes que despertar. Señor, llévame a mí. Pero no te lleves a mi hija, por favor. Por favor, dale una oportunidad. Dale más tiempo para que enderece su camino. Por favor, te lo pido. Mi chiquita, mi niña. Señor, no me la des. Por favor, por favor, llévame a mí, pero no te la lleves. ¿Qué haces aquí con mi mujer? ¿Por qué estabas con ella cuando sufrió el accidente? Ella no tiene la culpa, yo la busqué. ¡Desgraciado! Héctor, por favor, no. Alejandro le salvó la vida. Levántate. Levántate, defiéndete, imbécil. ¡No me corra! ¿Qué haces? Déjame, lárgate, lárgate y no vuelvas a acercarte a mi mujer o te mato. Por favor, hijo, cálmate, cálmate. Ya Rubi te explicará lo que pasó. Déjenme en paz, déjenme solo con mi mujer. Despierta, mi amor, despierta. Tienes que ponerte bien. Alejandro no se te va a volver a acercar, te lo juro. Tú eres mía, mía y de nadie más. Déjame con ella, por favor. Mi amor, mi amor, despierta. Tú sabes que te amo, que no puedo pensar en nadie más que ti, por favor, Rubi, reacciona. ¿No entiendes? Te voy a sacar patatas. ¡Suélve! Mi amor. Qué bueno, señora. Ya nos estaba asustando. Hay que hacerle algunas pruebas. Siga con la vista a mi dedo, por favor. Muy bien. Ya me la puedo llevar a la casa. No, todavía. Vamos a pasarlo a un cuarto. Tiene que estar en observación 12 horas. Necesito que me conteste algunas preguntas, señora, para ver si todo está bien. ¿Cómo se llama? Rubi Ferrer. ¿Cuándo nació? 17 de mayo. ¿A dónde iba cuando pasó el accidente? ¿Qué accidente? Mi amor, qué bueno que reaccionaste. ¿En verdad no recuerdas lo que pasó en el muelle? No. Tienes que hacer un esfuerzo porque necesito saberlo. Es que por más que trato, no me acuerdo. Dime la verdad, ¿el golpe me afectó? ¿Tengo algo grave y no me lo quieres decir? No, 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 mi amor. Ya oíste lo que dijo el neurólogo. Después de un golpe como el que te diste, pueden quedar algunas lagunas mentales, pero no es grave, tú estás bien. Es que no me acuerdo. Creo que salí a dar una vuelta. Estaba pensando en ti y te iba a hablar por teléfono. Sí, 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 lo hiciste, mi amor. Me llamaste. ¿Y luego qué pasó? Ay, no sé, no sé, Héctor. Es horrible. Es angustiante no saber qué pasó en ese muelle. Ojalá no te hubieras ido de viaje. Nunca me vayas a dejar. Por favor, no me dejes. No sabes cuánto miedo tuve de perderte. Te quiero mucho. ¿Y si algo te hubiera pasado? Hijo, me dijeron que Rubí ya está bien. Qué bueno que reaccionaste. Gracias por preocuparse por mí, señora. Rubí está muy bien. Solo debe seguir en observación unas horas más y ya me lo puedo llevar a la casa. Entonces, no creo que tenga caso que Genaro y yo nos quedemos en Cancún. Acompáñame a pagar la cuenta y saludas a tu padrino que no te ha visto. Yo le pedí a Alejandro que fuera a detenerte para que no cometieras un error con ese hombre. Peña Refugio, por favor, déjeme hablar con Rubí. Alejandro, no voy a tener otro problema con Héctor. No se preocupe. Mamá, déjame hablar, por favor. No esté tarde. ¿Recuerdas que con el golpe te caíste al agua y estuviste inconsciente mucho tiempo? Te verás. Tú no te diste cuenta de la gravedad de la situación. Pero Rubí pudiste morir. Tal vez esto debería hacerte reflexionar sobre la vida que llevas. Deberías cambiar nuestro amor por dinero. ¿Te dio la felicidad? Rubí, en el muelle me volviste a decir que me amas. También iba a avisarte. Y tú me rechazaste. Eres una descarada. Tú no tienes ninguna laguna mental. Te acuerdas perfectamente que ibas a encontrarte con Yago y mentiste. ¡Por supuesto! No iba a tener un problema con Héctor por lo que pasó. Sigue siendo la misma mentirosa y calculadora de siempre. ¿Y por qué iba a arriesgarme a perder lo que tengo si contigo no me espera nada? Soy un estúpido, un imbécil. Yo no sé qué estoy haciendo aquí. Alejandro, tú me amas y yo te amo a ti. ¿Y de qué sirve? Ya vi que tú sí estás dispuesta a tener amantes aunque estés casada. Pero yo quiero una mujer para mí. Quiero una pareja de verdad y tú nunca vas a poder serlo. Lo que sentimos los dos es demasiado fuerte. No tienes idea de la falta que me haces porque no hay un día, Alejandro. Un solo día que no piense en ti. Yo no quiero seguir sintiendo lo que siento, pero te amo. ¿Y por qué me estás diciendo todo eso si de todos modos no vas a cambiar? ¿Sabes lo que es vivir con el corazón desgarrado? Lo que es luchar todo el tiempo contra ti mismo al grado que no sabes si sigues siendo tú. Por supuesto que lo sé porque lo vivo todos los días. Y eso es lo peor de todos, Rubí. Saber que me amas y que de todos modos nunca vas a ceder. Nunca vas a dejar a Héctor para compartir tu vida conmigo. Es que no puedo, entiéndelo. No puedo que me muera de amor por ti. No puedo hacerlo. ¡Entonces déjame en paz! ¡Alejandro! ¡Alejandro, entiende! Ahora que todo pasó, tú y yo tenemos que hablar. ¿Qué pasa, Héctor? Supongo que recuerdas que cuando sufriste el accidente estabas con Alejandro. ¿Y yo qué iba a hacer con él si sabes que no soportó, eh? Él me dijo que te buscó. Te sigue queriendo, Rubí. Tú ya eres mi mujer. Mi esposa. Claro que soy tu mujer y jamás haría nada que te lastimara. Yo he creído en ti hasta ahora. He enfrentado a todos por ti. Pero si tuvieras algo que ver con Alejandro, nunca te lo perdonaría. Héctor, yo no recuerdo lo que pasó en el muelle, pero sé que nunca te sería infiel. Te amo, mi amor. Alejandro cree que todavía lo quieres. ¿Es así? Contéstame. ¿De veras crees que merezco esta escena de celos? Yo nunca había sentido celos por nadie, te lo juro. Pero tratándose de ti no me puedo contener, Rubí. No soportaría verte con otro, mucho menos con Alejandro. Te amo. No tengo ojos para nadie más. Entiéndeme. Yo también te amo y quiero darte todo. Pero te quiero a mi lado siempre. 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 Es difícil decirlo, pero tú no te mereces el amor de ninguno de los dos. Rubí, ya sienta cabeza. Decidiste casarte con Héctor. Pues haz un buen matrimonio. Yo intenté enamorarme de él. Sé que es un hombre maravilloso, que me da todo lo que yo siempre quise. Pero no puedo olvidar a Alejandro. A él lo has lastimado mucho y a pesar de todo, estaba deshecho de verte mal. Él estuvo al pendiente de ti. Te cuidó. No se quiso separar de tu lado hasta que llegó Héctor. Te verás, mamá. Alejandro me cuidó. Sí. Tú le sigues importando tanto que decidió terminar con su novia. Él te lo dijo. Rubí, aunque Alejandro esté libre, tú ya lo perdiste hace tiempo, hija. Perdiste a un hombre capaz de mentir para no provocarte un problema con tu esposo. Su amor por ti es tan grande que prefiere sufrir de él a causarte un daño. Yo también lo amo. Y lo voy a amar siempre. Ay, Rubí. Si de veras lo amas, déjalo en paz. Deberás cambiar nuestro amor por dinero. ¿Te dio la felicidad? Lástima que tu accidente ya ha pospuesto esto.